ese carretero que está ahí atrás ese tiene un caballo aquí estamos cerca de la casa vamos a comprar vamos a comprarle ese caballo él para que tú me lo traigo y te porque vamos a comprarle ese caballo ese carretero para que tú no pero tú te podemos tener ese caballo yo lo voy a comprar está bien yo me monte lo traigo yo para casa tú viene al pasito en el carro atrás hoy te o santo dios y qué pasó ahora porque estamos cerca de la casa tú puedes montar ese caballo tráeme lo que quiero comprar una finquita y necesito animales ahí adentro con dios delante no 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 cierra la puerta porque estoy dando reversa cierra cierra la maduro que suene así no no yo vengo yo el caballo tú viene al paso en el carro atrás no con la velocidad ni nada tú vas y mismo al pasito como yo voy ahí en el caballo adelante tú va manejando atrás oíste otro es que sabe con el caballo el carro no me voy a pie coño qué maldita vaina el diablo vamos estamos a tres minutos de la casa lo único que él no tiene emponja es al pelo que te va a tener que subir hoy te está mediado a comprárselo vamos vamos para la casa